Bueno, el siguiente apartado que vamos a trabajar es la demanda agregada. La demanda agregada es el conjunto de lo que están dispuestos a gastar tanto los consumidores, las familias, como lo que están dispuestos a gastar las empresas y las familias en viviendas, lo que está dispuesto a gastar el gasto público del Estado y el saldo neto entre las exportaciones, lo que vendemos fuera, y las importaciones, lo que vendemos a países del resto del mundo. Bueno, esta demanda agregada es el equivalente al PIB a precio de mercado que vimos que se calculaba por el método del gasto, y su representación gráfica es muy similar a la que estudiamos para el comportamiento de los mercados. Las dos variantes es que en vez de estudiarse a un nivel micro, de centrarnos en un mercado y en un conjunto de consumidores, lo hacemos en la globalidad de la realidad económica del país. Por eso, sustituimos los precios del bien y servicio por el nivel general de precios que existe en la economía, y sustituimos la producción del bien y servicio por el conjunto de las producciones del país, o PIB. Por lo demás, es igual, con una pendiente negativa, que nos indica que al menor nivel general de precios, como los consumidores, las empresas, tanto el Estado como el vender fuera de España, nos va a suponer que los que adquieran esos productos tendrán mayor renta real, puesto que al bajar los precios, con la misma cantidad de dinero, podrán comprar más productos. Bueno, los factores que afectan al comportamiento de esta demanda es una síntesis de los que ya hemos visto anteriormente para el consumo y la inversión, añadiendo los comportamientos de la política fiscal, que es la que se concreta en el gasto público del Estado, y también viendo el saldo neto de la balanza de comercio exterior. Por lo tanto, los factores los podemos sintetizar en seis. El primero es el nivel general de precios. El segundo es la riqueza y la renta disponible. El tercero serían los tipos de interés. El cuarto es el gasto público y las transferencias que lleva a cabo el Estado. El quinto serían los impuestos que lleva a cabo el Estado implantado. Y finalmente estaremos hablando de las exportaciones netas. Bueno, cuando nos restringimos al tipo de interés, al final esto es una herramienta que utiliza lo que llamamos política monetaria y que lleva a cabo básicamente el Banco Central Europeo. Y el gasto público, las transferencias y los impuestos conforman lo que denominamos política fiscal que la llevan a cabo básicamente los distintos gobiernos de cada país y en el caso de España, que forma parte de una unidad supranacional, también las políticas que lleva a cabo la Unión Europea. Vamos a ver a continuación qué efectos provocan sobre la curva de demanda cada uno de estos factores. Bueno, ya hemos estado hablando de la demanda agregada, de cómo la demanda agregada es equivalente al PIB a precio de mercado cuando lo calculábamos por el método del gasto. Recordad que eran, a través de cuatro componentes, el consumo, la inversión, el gasto público y el salto de todo el sector exterior, las exportaciones menos las importaciones. Bueno, ahora nos vamos a concentrar en los efectos que causan los factores que influyen en la demanda agregada sobre si hay un desplazamiento de la curva o hay un movimiento dentro de la curva. Igual que cuando estudiábamos el tema del mercado, la unidad didáctica del mercado, decíamos que cada vez que el factor que variaba era el precio del bien, siempre se producía un movimiento en la curva de oferta o de demanda. Bueno, pues en este caso va a suceder igual. Cuando lo que varíe sea el nivel general de precios, se producirá un movimiento en la curva de demanda agregada. Lo tenemos aquí reflejado. Es decir, la curva seguirá en su mismo lugar y lo que haremos será desplazarnos de un punto a otro en función de si ha habido un aumento o una disminución del precio. En este caso, si el nivel general de precios aumenta, la demanda agregada disminuirá. Siempre a mayor precio, la demanda disminuye. Y, lógicamente, cuando el nivel general de precios disminuya, se producirá un aumento de la demanda agregada. Pero un aumento que significará pasar de un punto a otro. Siempre dentro de la misma curva de demanda. Para el resto de los factores, lo que se va a producir ya es un desplazamiento de la curva de demanda. Bien sea aumentando, con lo cual se nos desplazará hacia la derecha, o bien sea disminuyendo la demanda, con lo cual se nos desplazará hacia la izquierda. Vamos a ir uno a uno, viendo los efectos que causan cada uno de los factores. Vamos a comenzar por el factor de la riqueza y la renta disponible. Lógicamente, cuando tengamos más riqueza o más renta disponible, eso va a provocar un incremento de la demanda. Y cuando tengamos menor riqueza, tendremos una disminución de la demanda. Es decir, en el primer caso, con mayor riqueza, la demanda aumentará, se desplazará a la derecha, y en el caso de que la riqueza sea menor, la demanda disminuirá y se la desplazará a la izquierda. Con el factor tipo de interés, sucederá lo mismo. Si nosotros tenemos que pagar un tipo de interés mayor cada vez que pidamos un préstamo, lo que sucederá es que la demanda disminuirá, porque tanto el consumo como la inversión se verán afectados por ello, y recurrirán a pedir menos créditos y, por lo tanto, disminuirán estas dos magnitudes. En el caso de que los tipos de interés disminuyeran, la demanda aumentaría. En cuanto al gasto público, que es un componente directo de la demanda agregada, pues lógicamente, cuando aumente el gasto público o las transferencias que hace el Estado a las empresas y economías domésticas, pues aumentará la demanda. A su vez, cuando el gasto público disminuya y disminuyan o disminuyan también las transferencias a economías domésticas y a empresas, la demanda disminuirá. En quinto lugar, tenemos los impuestos. Recordad que los impuestos es renta que se extrae de los otros agentes económicos y, por lo tanto, cuanto mayor sean los impuestos, estos agentes económicos tendrán menos renta para gastar, disminuirán su consumo. Por lo tanto, si aumentan los impuestos, disminuirá la demanda. Y si disminuyen los impuestos, la demanda aumentará. Y, finalmente, ya nos queda hablar de las exportaciones netas, que son las relaciones con el sector exterior. Si las exportaciones netas aumentan, la demanda aumentará. Si esta diferencia cada vez es más grande en sentido positivo, pues el resultado final aumentará. Si las exportaciones netas disminuyen, la demanda disminuirá. Es decir, si este resultado cada vez es más pequeño o incluso es negativo, pues el resultado final hará que la demanda haya disminuido. Recordad que cuando la demanda aumenta, se desplaza a la derecha y que cuando la demanda disminuye, se desplaza a la izquierda. Importante recordar que solamente el nivel general de precios provoca movimientos en la curva. El resto de factores siempre lo que hace es una traslación o desplazamiento de la demanda a la derecha o a la izquierda, dependiendo de si aumenta o disminuye. Bueno, vamos a hacer un ejercicio de la demanda agregada, en concreto la actividad resuelta que viene en los apuntes que estamos utilizando. Bueno, vamos a tener que explicar qué es lo que sucede cuando varía alguno de los factores. Y el primero que nos dice es que se produce una elevada inflación. Si observamos de todos los factores que afectan a la demanda, la inflación, lógicamente, es la que está relacionada con el nivel general de precios. Quiere decir que si hay una elevada inflación, lo que hay es que han subido el nivel general de precios. Entonces, lo que está sucediendo es que si este era el precio inicial, la demanda, esa era la cantidad que iba a estar dispuesta a comprar, al aumentar el precio, lógicamente, la demanda lo que hace es trasladarse y esta será la nueva cantidad que estará dispuesta a consumir para ese nivel general de precios. Por lo tanto, es un movimiento en la curva de la demanda. Vamos a ver el segundo caso en el que hay unas previsiones de que el desempleo del país pueda aumentar. Bueno, recordad que las expectativas influían de forma directa al consumo. de una forma significativa, las expectativas, pero también influían a la inversión, las expectativas empresariales. Entonces, tenemos que el tema de las expectativas de que pueda existir mayor desempleo, de que el desempleo del país va a aumentar, puede afectar tanto al consumo como a la inversión. Claro, si esas dos magnitudes se ven afectadas, lo lógico es que la demanda disminuya. Entonces, ¿qué sucederá? Que la demanda se desplazará. Ya hemos quedado antes en el anterior vídeo que cuando un factor afecta a la demanda disminuyéndolo siempre y cuando no sea el nivel general de precios, lo que sucede es que la demanda se desplaza. Entonces, tendremos una nueva demanda, en este caso, como las expectativas son negativas, disminuirán tanto el consumo como las expectativas empresariales, la demanda se desplazará. Disminuyendo. En el tercer supuesto que tenemos en los apuntes, dice que disminuye los impuestos a las familias y a las empresas. Bueno, en este caso, lo tenemos aquí expresamente puesto, que disminuye los impuestos para las familias y las empresas. Y ya hemos visto que cuando se produce una disminución de impuestos, se les va a dar un aumento de demanda. Es decir, los consumidores y las empresas disponen de más cantidad de renta para poder gastar ya que se ha agarrado el pago de determinada cantidad de impuestos. Y entonces, lo que provoca es un aumento de la demanda. Ese aumento, como no es causado por el nivel general de precios, va a suponer un desplazamiento de la demanda. Y por lo tanto, como es un aumento, se los desplazará hacia la derecha. Con lo cual, para ese precio que en ese momento existía, ahora la demanda estará dispuesta a consumir mayor cantidad de producto. que en ese momento. Bueno, para hacer este análisis del comportamiento de la demanda, tenemos que seguir siempre una misma pauta. La primera pauta es detectar qué factor es el que se ve afectado por el hecho que nos están citando. es decir, qué factor es el que está variando o recordar que puede ser algún factor específico como es algún factor específico para el consumo o algún factor específico que tiene la inversión. Por lo tanto, lo primero es detectar qué factor es el que se está viendo afectado. En segundo lugar, tenemos que deducir a cuál de los cuatro componentes de la demanda agregada es el que se ve afectado. si es el consumo, si es la inversión, si es el gasto público o si es el saldo neto de las exportaciones. Y en tercer lugar, ya empezamos a explicar si lo que se da es un movimiento en la curva o se da un desplazamiento de la curva y si es un desplazamiento de la curva si es aumentando o es disminuyendo. Y con eso tendríamos hecho el análisis individualizado para la demanda agregada. Gracias. 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 Gracias.